Esta es la Escuela del Rock Radio U. Yo soy Hernán Cruz, profesor de Yamaha Musical El Tesoro Medellín. Hoy les traigo uno de los estilos brasileros más populares que se llama la batucada. La batucada tiene que ver con ensamble, pero al mismo tiempo se hace en la batería todas esas partes individuales que hace un tambor, un redolante, un pandero. Vamos a hacer la batucada y voy a explicar lentamente cómo tocan los tontones, cómo toca el bombo y cómo termina siendo todo un engranaje musical, este lindo estilo de música. Vamos primero a hacerlo despacio con el bombo para que ustedes puedan apreciar cómo va desarrollándose el patrón rítmico. Vamos primero con el bombo. Entonces empieza así. Después metemos los tontones y voy a meter solamente los tontones y después hago todo el montaje. Vamos a hacer los tontones únicamente y el redolante. Hay que tener en cuenta que el redolante va en un sonido mucho más suave y los tontones van un poco más fuerte. Que son como el tambor que se toca, el tambor grande. Vamos a mirar entonces las dinámicas de la ejecución. También puedo involucrar algunos otros patrones dentro de ese mismo estilo de música, un poco más creativos, un poco más personales. Yo voy a hacer lo que la batería llama el Paradigle 1 dentro del mismo patrón de la batucada, que sería esto. Teniendo estos patrones vamos a crear la idea de una forma lenta y pausada. Vamos a mirar entonces cómo suena con el bombo el primer patrón. Vamos a mirar un poquito más rápido, aún más, pero un poquito más suave. Vamos a mirar entonces cómo suena con el bombo el primer patrón. Bueno, ese patrón, vamos a combinar el segundo patrón, que hablamos del Paradigle 1, es un poco más creativo, un poco más personal. Vamos a hacerlo así. Vamos a ir un poquito más rápido y suave. Vamos a ir un poquito más rápido. Estos dos patrones se pueden utilizar para tocar la batucada, vuelvo y repito, que es un ensamble de redoblante, pandero y todos los elementos que traen la música brasilera. Bueno, vamos a tratar de integrar estos elementos rítmicos a nuestro estilo musical, como bateristas. Por último, voy a desarrollar un poquitico los patrones que hicimos y de una forma mucho más lenta, para mostrar cómo puede sonar ya en un grupo tocándolos en vivo. Música Bueno, esta ha sido la batucada de una forma clásica y de una forma personal. Siempre en la batería hay que ser creativos. Tenemos que buscar nuevas ideas, tenemos que buscar nuevos conceptos que puedan avanzar en el instrumento y que puedan llevar a crear nuevas proposiciones. Muchas gracias. Música 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 Música